Amigos, cuando una alianza se forma normalmente y que tiene un buen cimiento y sobre todo que está preparada para hacer cosas positivas, cosas buenas y sobre todo con un proyecto de nación, bueno pues las cosas caminan un poquito mejor, aunque hay sus diferencias como también se está viendo hoy en la actualidad en el estado de Coahuila, por ejemplo, con la alianza que no se ha dado entre Lucrez, lo que es Morena y Partido del Trabajo, así como el Partido Verde, sin embargo, bueno pues ahora con el regreso de Vapor México, no solamente regresaron con de Bombo y Platillo, ellos ya con estos tres partidos PAMPRI y PRD, sino también regresaron sus diferencias, vaya que no se ponen de acuerdo lo que es Jesús Zambrano, Marco Cortés, además Dalito Moreno, así es que pues bueno, vamos con esa información amigos y regresamos, las diferencias que hay entre estos partidos que están de vuelta en Vapor México. Nació la coalición nacional Vapor México tras la ruptura que desencadenó el impulso de una reforma del PRI para mantener al ejército en las calles hasta 2028, sin embargo, resurgió con divisiones y entre señalamientos de reparto de cuotas, lo anterior luego de que, las dirigencias confirmaron que el PRI será el que designe a los candidatos para las gubernaturas del Estado de México y Coahuila, mientras que el PAN llevará el proceso de selección de las candidaturas a la Presidencia de la República y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, motivo por el que el PRD denunció que se avaló un acuerdo bilateral sin su consentimiento. Se acordó que para el proceso electoral 2023 en el Estado de México y Coahuila será el Partido Revolucionario Institucional el responsable de llevar el proceso de definición de las candidaturas. Lo hará bajo sus reglas democráticas estatutarias, explicó el líder panista, Marco Cortés, en conferencia de prensa. El líder Albiazul agregó que, considerando que el PRI designará las dos gubernaturas de 2023, Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional acordaron que para la Presidencia de la República y la Jefatura de Gobierno de la CDMX será el Partido Acción Nacional el responsable de llevar el proceso de definición de las candidaturas bajo sus reglas democráticas estatutarias. Los anuncios generaron la molestia del PRD, cuyo dirigente nacional, Jesús Zambrano, denunció exclusión en el acuerdo para las elecciones de 2024. Ese es un acuerdo que hicieron ellos bilateralmente, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Para que quede claro, es un acuerdo bilateral de ellos, no podemos aceptar esto a menos que la sociedad civil en un pronunciamiento dijera, aceptamos esas reglas, puntualizó. El líder del Sol Azteca aseveró que no están de acuerdo, porque la determinación no debe venir desde cúpulas partidistas, sino de manera compartida con la sociedad civil. Sería un grave error estratégico que una decisión tan importante para el país sea asumida directamente por las cúpulas partidistas. No se trata de repartir cuotas de poder, de candidaturas, de decir, ah, como a ti te tocaron estas candidaturas en el 24, yo voy a llevar las principales. Somos una coalición de tres fuerzas políticas, pero una coalición que debe contar con el respaldo de la sociedad civil. Solo así podremos ganar. Si no tomamos esta ruta estaremos anunciando una derrota, expresó. Por su parte, el presidente del PRI, Alejandro Elito Moreno Cárdenas, aseguró que el pacto para definir candidaturas para 2023 y 2024 no implica que serán postulados, de facto, perfiles priistas o panistas. Vamos a precisar, no es designación. Hay que ser muy claros, nada se va a imponer para construir la mejor alianza en Coahuila y el Estado de México y en 2024. El procedimiento es para que el PAN designe la candidatura y conduzca el proceso, apuntó. Dijo que los perfiles no necesariamente deben tener militancia partidista, ya que puede ser un candidato de la sociedad civil. Sin embargo, fuentes de esos partidos confirmaron que, al menos para 2023, los candidatos serán los priistas para el Estado de México, Alejandra del Morali, para Coahuila, Manolo Jiménez. Moreno Cárdenas aseguró que las diferencias que surgieron a raíz de la reforma militar ya quedaron superadas. Sin embargo, mientras que el priista aseveró que los tres partidos están más firmes y unidos que nunca, Zambrano aclaró que, si hay imposición, en 2024 tomaremos una decisión en su momento. Ahorita nosotros seguimos trabajando para que siga la alianza, caminaremos en 2023 y ya veremos en 2024. ¿Para qué adelantamos vísperas? Seguiremos hablando y platicando, indicó. Como parte del acuerdo, se determinó que la alianza irá ligada a una coalición legislativa en la Cámara de Diputados y el Senado para que en el Congreso votemos juntos a favor o votemos juntos en contra, garantizando lo más favorable del país. Pues bueno, ahí la tienen ustedes, estas diferencias entre estos tres partidos PAMPRI y PRD, ahora que regresaron. Y bueno, que esperemos que no les vaya tan bien. Pero bueno, así las cosas, ¿qué piensan ustedes amigos? Déjenos los comentarios y sobre todo, pues es que se ponen de acuerdo nada más para robar, pero la mera hora también los dineros. Los dineros cuentan mucho, ¿no? Que es final de cuentas sobre lo que van. Pero bueno, así las cosas, déjanos tus comentarios. Nos encontramos en un siguiente video. ¡Gracias!